Te escuchas, vallenatos románticos, recargado, recargado, ok, dale play No sabe por, no sabe por qué, es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer Si estuvieras conmigo, sería feliz, cantaría en las mañanas Mi canción, las estrellas brillaría, por ti, por ti alumbraría mi sol Para qué desear tus besos si tus labios no quieres Porque soñar un amor que no existe en ti Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate de ese tiempo tan bonito volviera otra vez Acuérdate de esos besos que nos dimos hasta anochecer Desde ya, entran en sesión Entran en sesión El dúo perfecto Perfecto DJ Gustavo Escorpión Escorpión DJ Rude y Leal Indestructible Si te di mi cariño Lo di sin condiciones No sé por qué me dejas No sé por qué me pagas así Si amarte más no pude Y hoy en pago me das la traición Si eso quiere tu vida Busco otro amor que me haga feliz Si tú nunca has querido No has dado el corazón Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor No seré quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés Cuando estés Solo exististe por ahí Recorriendo caminos sin fin Recordarás a este hombre Que te quiso Pero ya te olvidó DJ Gustavo No he podido olvidar Que fuiste mi primer amor Aun he podido sacar de mi mente Tus recuerdos Te he querido olvidar Lo he intentado mil veces Y no lo voy a lograr Es imposible Siempre he cantado por ti Y muchas noches lloré Al no sentir la pasión De tus besos No me resigno a entender Que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión Que pudo pasar DJ Rudy Leal La noche fue detenido fiel De aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor Esa fue tu primera vez ¿Cómo es que puedes olvidar Que fue aquel que te hizo mujer? ¿Cómo es que puedes olvidar Yo no lo he podido lograr Porque mi gran amor Mi primer beso Mi primer beso eres tú Quiero terminar mi soledad Quiero terminar mi soledad He sufrido por saber que tú has llorado Por Dios que quisiera Por Dios que quisiera verte sonreír Esta noche gris Mi fantasía Que cobre tu espacio en mi primavera Que cae el silencio que no termina Déjate atraparte en mi corazón Quiero que seas luz Quiero que seas luz en mi anochecer Te quiero cantar Mi mejor canción Mi mejor canción Hasta que seas mi mujer Mi mujer Mi mujer Me es mi Tení mi corazón y que Bien que triste Y que a cambio Te burlaste de mi Banda de que era No te importaba mi dolor Te reías Te disfrutabas Tenías otra ilusión Y ahora sufre porque no me tienes Y ahora sufro por haber creído En tu falso amor Ya que triste ha sido mi destino Le di todo y aunque más me pagas Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Han de quedarse en ti Los besos que le di Las caricias de un amor Que guardé para ti Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias de un amor Que guardé para ti No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar No me vuelvo a ilusionar No me voy a soportar Sufrir por su amor Es morir Con cariño Para María Hernández Y Dayana Michelle Roló DJ Rudy Leal Tengo una amiga Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Me he llenado de envidia No lo voy a negar Yo quisiera ser él Y estar en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida Para hacerte feliz mi amor DJ Gustavo Ella es mío o tu algo Para decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en creerla Que he intentado muchas veces Abrazar la herida al pez Pero cuando me la sé Pues siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Para decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Para decirle bajo las estrellas Que yo la amo Que yo la amo y quiero ser su vida Como un minuto más Tú te vas Con razón y motivos Si bien mal Me porté yo contigo Que dolor Que dolor Que dolor Que martillo Otro amor En tu nido Que dolor Que martillo Otro amor En tu nido Como te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a su lado No se cansan mis manos De ir y venir De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño Te extraño Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Quanto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño Tanto que tú no te imaginas cuánto Te extraño amor, te extraño, te extraño DJ Gustavo, DJ Rudy Leal Alguien malo le dijo que yo No conocía el verdadero amor Que sola quería lastimar Rompió los lazos entre tú y yo Y iba al suelo nuestra relación Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quiero vida nueva pero que sea de tus labios Yo sé bien que vuelves Porque yo te amo Quiero vida nueva pero que sea de tus labios No, no puedo dejar que te vayas de mí No puedes dejar que me muera sin ti Por una mentira que alguien te contó No puedo dejar que se apague tu voz No puedo dejar que se aleje tu amor Por una mentira que alguien te contó Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quieres vida nueva pero que sea de tus labios Sé que tú regresas Sé que tú regresas Porque yo te amo Quieres vida nueva pero que sea de mis labios Producciones Star Music Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dormido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto Yo te amo Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó Qué importa Más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidar Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz ¿Qué culpa tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amor Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas DJ Gustavo Siento que se va mi vida Que se va mi vida Cuando pienso en ti Me siento morir el alma Por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Como el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez te diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Siento por qué me rechazas Si te he demostrado Que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte 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 Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Estanciando DJ Gustavo DJ Rudy Leal Gustavo Doctor Mauricio Pimiento El orgullo de Doña Lucida Mezclando con mucha elegancia Quisiste encontrar algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Dos ratos Alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando No mires a quien con gran disimulo Debes de entender Que si he llorando Y nuestro médico Mis caricias Y tu carta no es No lo he dejado No lo he dejado No lo he dejado No porque yo fui ese mar que ojo En su turbulencia Aquel amor Que venía de tu inocencia Yo seguía yo Seguía mi corazón Y me aparto lejos de ti Que venía de tu inocencia Yo seguía mi corazón Y me aparto lejos de ti Corazón El no es sincero El no es sincero El no es sincero El no es amigo de confiar Si te dejas llevar Te arrastra lejos Del amor De la mujer De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Tú Para que desear tus besos Si tus labios no quieres Porque soñar un amor Que no existe en ti Porque fijar la esperanza En algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Si, si Siempre se brilla este amor Que informa de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien se enve una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala No supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala Porque no nació En ti En ti el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor que yo soñé Me quedé DJ Gustavo Hay muchacha encantadora que tienes Que con tus miradas te robas A cualquier distraído su atención Y esa mirada penetrante Que hace juego con mi mirada Más de que un hombre pierda Más de que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de ti otra monaliza Y decir que tienes la misma mirada Ayúdense para enamorarla No quieres dejarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza Como deja morir a un hombre Son las cinco ya se fue la madrugada Fue imposible que me amara más que a él Hoy te marchas y regresas a su casa Es nuestra última vez La última vez Que te he amado de los dos Es un secreto Y me duele aceptar que volverás En tu mundo ignorando el sufrimiento Que él te puede causar Y me duele porque te amo yo lo sé Nuestro último amanecer Ya pronto dices adiós Puedo entenderlo Lo estás queriendo Suyo es tu corazón Yo no debí enamorarme Soy culpable Y ahora sufra Y a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré en tu recuerdo Lo presiento Para amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo Con tu adiós Cada momento que viví Estas noches junto a ti No te amas Qué dolor Lo cierto es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Y ese es tu destino al fin Yo debo aceptar tu adiós Te metiste en mi corazón Y en mi alma tu nombre grabé Lo más lindo que brinda el amor Lo sueño contigo Es hermoso escuchar tu voz Y un hechizo el tono de tu piel No me dejes con esta ilusión De darte cariño Eres la reina Más linda Que ha creado mi Dios Y yo he sentido el encanto Que hay en tu mirar Y reina linda A mi mundo Le falta tu sol Con esos ojos Color y miel Me hace suspirar DJ Rudy Leal Yo quiero habitar En este mundo que vives tú Déjame soñar Con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar este cielo azul De tu intimidad Mi Diosa humana Mi reina linda Mi Diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Hernando Isaac Y el signo Nieto Lindo Nando Escalona Y Jairo Lobo Mis seguidores de siempre En el mundo En el mundo que hice para ti Hay un templo que yo hice en tu honor De rodillas me escuchan pedir Tu amor en mi ruego Infinito el deseo que hay en mí Me convierte en tu adorador Tú me faltas para ser feliz Te invito a querernos Las ilusiones de mi alma Yo nací en soñar Me van dejando sus duelas En mi corazón Es imposible olvidarte Si en mi vida estás Como en los mares En sus aguas Y en los días el sol Yo quiero habitar En ese mundo que vives tú Déjame soñar Con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorarte el cielo azul De tu intimidad Mi diosa humana Mi reina linda Mi diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Me hace feliz Mi diosa humana Mi reina linda Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Mi diosa humana Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Una del causing El whoo Es de ti Y la ilusión que me domina